El robot R11 es un líder mundial y es una bendición para los más necesitados. Este robot está destinado a usuarios en sillas de ruedas que conducen sus vehículos autónomamente y desean un método automático para almacenar la silla en el maletero del vehículo. El robot lleva la silla de ruedas desde la puerta del conductor hasta el maletero que se abre y cierra automáticamente y la devuelve cuando el conductor la llama, lo que le proporciona total independencia. El robot levanta y almacena la silla de ruedas doblada o abierta con un peso de hasta 22 kilos, tardando unos 45 segundos en cada acción. En algunos países del mundo el Seguro Social subvenciona este artilugio y en Israel el apoyo para heridos en combate es casi total.